Con los saltos no se juega, con los saltos no se juega Darte un baño, tienes que hacerte una limpieza, con rompe Saragüey Tienes que hacerte una limpieza, con rompe Saragüey Rompe Saragüey Rompe Saragüey Rompe Saragüey Rompe Saragüey Con los saltos no se juega Rompe Saragüey Y sus tu juega te han quitado Rompe Saragüey Esa cosa se respeta Rompe Saragüey Rompe Saragüey Rompe Saragüey Si no sabes donde me da Rompe Saragüey Que si me lo voy salto Rompe Saragüey Rompe Saragüey Rompe Saragüey Rompe Saragüey Rompe Saragüey Con los saltos no se respeta Rompe Saragüey Rompe Saragüey Rompe Saragüey Rompe Saragüey Porque en su culto no se muestra Rompe Saragüey Se me muere cubanizando Rompe Saragüey Agarrape muñes Que me trajo Rompe Saragüey Se los saltos no se respeta Rompe Saragüey Se me lo que es bolsa Rompe Saragüey Repete Rompe Saragüey Rompe Saragüey Con esa goza no se juega 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 Señoras y señores, para mí La estrella destacada de la noche Lo más importante y especial Poder tocar y cantar como un maestro como lo fuera El pianista original de Héctor Ladoe De Vicentico Valdés Y esta noche de nosotros Un abrazo para el pulpo Un abrazo para el pulpo ¡Volta! 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 Pa' que se pegue Esa cosa se me caiga Si tú te lejos en todo Esa cosa se me caiga 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 Sal a huey ronpe, rumbe, rumbe, rumbe Sal a huey ronpe, el pulpo se le peca Sal a huey ronpe, señora buena Sal a huey ronpe, el pulpo se le peca Sal a huey ronpe, el pulpo se le peca ¡Echo, pum! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video